Hola, les saluda a Lely Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de CareQ News 13 en Español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. El regreso a clase está a la vuelta de la esquina para los estudiantes de APS. Y hoy el distrito nos enseñó lo que podemos esperar este año escolar. Hablamos con varios departamentos escolares sobre personal de seguridad y transporte. El distrito está listo para dar la bienvenida de nuevo a los estudiantes, a lo que esperan que sea un año escolar más normal al salir de la pandemia. Este año, sus estudiantes pueden tener diferentes rutas para llegar a la escuela, a medida que el distrito trata de ajustarse a su escasez de conductores de autobús. Ahora mismo, el distrito tiene unos 40 conductores. Para ajustar el distrito, consideró algunas rutas de autobús y amplió los límites para los que caminan a la escuela. Una milla para estudiantes de primaria y hasta dos millas para estudiantes de escuela secundaria. Para reclutar, están ofreciendo 20 dólares por hora y un bono cuando firman su contrato. También están trabajando en un nuevo depósito en el lado oeste que dice que ayudará a reforzar las rutas de autobuses. Se espera que abrirá el próximo año. Cuando se trata de seguridad, el distrito dice que ha estado trabajando para mejorar las cercas, las cerraduras y los sistemas de cámaras y ofrecer más entrenamiento para estudiantes este año sobre qué hacer si ocurre un incidente. El distrito también tiene diferentes directrices de COVID. Si el estudiante está expuesto, puede venir a la escuela con una mascarilla y debe ser monitoreado según sus síntomas. Si un estudiante resultó positivo, debe quedarse en casa durante cinco días. Luego puede venir a la escuela con una mascarilla durante cinco días adicionales. Y mientras que el distrito enfrente una disminución general de inscripciones, más estudiantes podrían regresar al campus. Ahora la oficina del fiscal del distrito puede ver lo que sospechosos criminales que tienen monitores de tobillo hacen mientras están libres. El fiscal del distrito del condado de Bernalillo, Raúl Torres, sale victorioso en una demanda contra el tribunal del segundo distrito judicial por tratar de obtener datos de GPS previos al juicio. Torres dice que su oficina intentó obtener los registros de GPS de Jesse Masquero, Haley y Devin Munford, porque ambos fueron acusados de cometer delitos mientras estaban libres y con monitores de tobillo. As a result of that denial, this office took the extraordinary step of filing a lawsuit. I think probably the first of its kind, certainly in this jurisdiction, possibly in the state of New Mexico, which sought to compel the production of those records. El juez Jim Noel dijo que los registros de GPS de un acusado penal podrían ser registros públicos. Torres dice que dar acceso a estos datos a la policía les ayudaría con los delitos no resueltos en el área. Much like you've seen other offenders this year, they go on these sprees where they just start running rampant, causing death and destruction and terror, and we need to be able to move as fast as we can on them, especially if we identify them, and especially if you've identified there's a government-ordered GPS on their ankle. We need to send a message to repeat offenders that we will no longer allow them to affect our lives. La oficina del DEA ahora puede ver los registros del GPS de Mascareno, Henley y Munford dentro de los próximos 15 días. Torres dice que no sabe si esta decisión le permitirá ver a todos los acusados con el monitor del tobillo o solo a estos dos. Un hombre es acusado de orquestrar un robo en su propio lugar de trabajo. Según documentos judiciales, Jonathan Chavez es acusado de cuatro robos en las tiendas de AT&T en Coors y Montgomery. La policía dice que mientras Chavez estaba en el trabajo, él abrió la caja fuerte y dos de sus amigos, Oscar Rubio y Vladimir García, lo ayudaron a robar mercancía. Cada vez le contaban a la policía que fueron robados a punta de pistola. Dicen que casi huyeron con $200,000 en celulares y otras mercancías. Chavez enfrenta ahora cargos que incluyen robo con arma mortal. El Estado pide que se quede detrás de las rejas hasta su juicio. Algunos negocios en Río Rancho se están adaptando a un proyecto de construcción en curso que está trabajando muy despacio. Ha habido construcciones a lo largo de la autopista 528 durante el último año. Los clientes han detenido dificultad para llegar a negocios en el área, como la empresa de Screen Kings. El negocio de Río Rancho ha cambiado de marcha. Eso significa tomar pedidos en línea y entregar el producto directamente al cliente. I'm just trying to help other people not have to drive through it. So if I deliver things or hire a courier service to take their items to them so they don't have to go through this, I'm glad to do it. Se espera que la construcción a lo largo de la autopista 528 termine para el 28 de diciembre. La presidenta del Tribunal Supremo de Nuevo México habló en la Casa Blanca hoy sobre los esfuerzos del Estado para prevenir los desalojos. La juez Shannon Beacon destacó específicamente el desalojo del Estado y el programa de prevención y desvío que trabajará con los inquilinos a inicio de un caso de desalojo para asegurar asistencia de alquiler de emergencia. El programa de opción está en los 33 condados. Según datos federales, el programa ha dado casi $1,548 millones de dólares en atención a más de 44,000 hogares. This was critical because housing is a key determinant of health and, in my opinion, is a fundamental right. Beacon habló como parte de la cumbre de la Casa Blanca sobre la reforma de la prevención de desalojos. La Feria de Nuevo México tiene un nuevo patrocinador para el evento de este año. Los funcionarios de la Feria Estatal llegaron a un acuerdo de tres años con la compañía de energía Chevron. Como parte del acuerdo, Chevron tendrá los derechos únicos de presentación y será el patrocinador oficial del pabellón de Chevron en la Expo de Nuevo México. La Feria del Estado comienza el 8 de septiembre y durará hasta el 18 de septiembre. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5 y media y seis por Fox de México en Inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!